Vamos a hablar del encuentro entre Anet Kuburu y Mara Patricia Castañeda. El viernes pasado a través de la casa de Mara, de su canal de YouTube, pudimos ver la supuesta verdad de Anet Kuburu. Se enlazaron, no fue en la sala de la casa como siempre, esta vez fue un enlace, fue un Zoom, donde pudimos ver a Mara platicar con Anet. Y pues mira, esto es, para poner el contexto, fue por lo del velorio de Don Vicente, cuando a Mara Patricia le dan acceso a la casa y a Flor Rubio no. Y entonces en el estudio Anet Kuburu empieza a gritar, ¿Pero por qué a ella sí le dan acceso? ¿Cómo se nota que es familiar? ¿Cómo se nota que es exesposa? Y empieza a reclamar y a reclamar a Anet Kuburu y todos veíamos y decíamos, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, esto puede ser otra vez una guerra de televisoras o qué está pasando. Pues total, que Anet Kuburu, ¿qué crees que respondió el viernes? ¿Qué? Que nosotros somos los culpables. Ah, el público. El público. Que el público es el culpable, que porque el público siempre está tergiversando todo, que el público siempre inventa todo, siempre manipulamos todo, que qué bárbaros, que ella jamás dice, pero fíjate, me da risa porque yo digo, Anet, no se puede decir una mentira tan grande teniendo un antecedente que de ahí está en video. O sea, tú puedes a lo mejor defenderte de algo que no fue grabado, pero algo que se transmitió en vivo, que todos vimos y de lo que todos opinamos, no hay manera de mentirnos. Bueno, puedes intentar como lo intentaste el viernes pasado, pero en realidad, pues muestras tu muy poco sentido común. Porque al momento de decir esto, vuelve a tocar, o sea, hace cuenta que hace como una recreación, y entonces vuelve a decir las mismas palabras, pero de otro tono. Es otro tono el que utiliza. Es como esta Adela Mincha con lo de Silvia Pinal, ¿no? Anda, igualita. Que dije, no se vaya a morir, cuando lo que había dicho era otra cosa. Es que yo dije que no se vaya a morir, yo estaba preocupada. Tres doritos antes decía, ya se va a morir, ¿eh? Tráiganme algo para grabarles. Que por cierto, ahora que metieron a nuestro presidente del hospital el fin de semana, fue a revisión. Sí. Y entonces, pues, trascendió, ¿no? Trascendió en... A las dos, tres horas no ha salido el presidente del hospital. ¿Qué pasó? Y entonces los memes, Adela Mincha, ya se va a morir. Es que ya todo se usa para todo a este, ya se va a morir, ¿eh? De Adela. Pues total que Annette vuelve a hacer una recreación, pero totalmente en otro tono, totalmente falsa. La pueden checar en el video, como... Y lo pueden comparar, como habló en Venga la Alegría, como gritaba de forma ordinaria ahí en Venga. Y como ahora es diplomática y diciendo, ay, no, no, es que yo dije porque yo te respeto, porque yo quisiera ser como tú, Mara, tan buena, tan profesional, tan maravillosa. Obviamente, Mara Patricia, pues, como dama, no, pues, le creyó, no, no fue. Ahora, sí. Sí, le dijo, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y luego, aparte, dices tú, a ver, hay toda una razón a todo esto, porque en la misma entrevista, Annette Kuburu le dice, tú y yo nunca tuvimos trato en Televisa. La única vez que se habían visto es en la entrevista pasada que se hizo en la casa, donde habló de Andréa Legarreta. Esa es la única entrevista. Entonces, tiene todo el sentido que despotricar en Venga la Alegría contra Mara, ¿no? O sea, aparte, les estaban ganando la nota, no la exclusiva. Pues, sí, pero no somos tontos, Annette Kuburu, no somos tontos. Vemos tu falsedad, nos dimos cuenta de lo que estás mintiendo y Dios te bendiga.